Más de 900 sedes educativas del país serán beneficiadas con computadores y tabletas. El programa Computadores para Educar llegará a los 32 departamentos llevando estos equipos y asimismo acompañando a los docentes. Básicamente es entregar más de 34 mil equipos nuevos, portátiles y tabletas, como herramientas para la formación de los estudiantes y para apoyar la labor de los docentes. Un grupo de más de 170 profesionales serán los encargados de llevar el material tecnológico y asimismo recogerán 412 toneladas de residuos electrónicos. Quiero hacer un llamado a los alcaldes, gobernadores, rectores y docentes para que nos presten todo el apoyo para poder implementar nuestra estrategia en todas las sedes educativas. Además, 9 mil maestros se formarán en el diplomado Innovatik y 1.800 docentes serán capacitados en los laboratorios de innovación educativa. Estos computadores sin duda serán una herramienta fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas en el país.